Suegrita, la voy a complacer con lo que me pidió Ay, vos siempre tan amable conmigo, ¿no? Ay, ay, ay Como yo quiero tanto a mi suegra A todos sus problemas les busqué una solución Mi negra aterrada por mi grado de nobleza Me ofreció mil besos y hasta me felicitó Con unos braques se quería arreglar los dientes Le dije a usted ya necesites una caja Una caja de metal pa' que la entierren Y de joder no se vuelva a saber nada Qué buena intención le comprendo yernito Cuanto me estima, valora y aprecia Pero le pido no se vaya a agachar Que se le puede derramar la inteligencia Veas que ayer nota la comedió con tan buenos detalles Usted se merece eso y mucho más Soñando eliminar esas arrugas Le di un producto para que se las quitara Hay una crema que deja un recordatorio Acaba cualquier mal, le dicen crematorio Con vanida gritaba, me aterran las lombrices Me pedí un purgante le limpiar el tripitorio Le dije, suegra, si se comporta bien El remedio lo tendrá pronto en el purgantorio Que buena intención le comprendo yernito Cuanto me estima, valora y aprecia Pero le pido no se vaya a agachar Que se le puede derramar la inteligencia Que buena intención le comprendo yernito Cuanto me estima, valora y aprecia Pero le pido no se vaya a agachar Que se le puede derramar la inteligencia Pero le pido no se vaya a agachar Que se le puede derramar la inteligencia